Hay versos, voz y canto, versos de esta canción pa' la amistad Pa' no andar solo, una simple canción pa' la amistad Pa' cantar todo Pa' no andar solo, una simple canción pa' no andar solo, una simple canción pa' no Te la ganaste. 이리라는 unko. Y ahora vamos a celebrar juntas esta producción que es mi número 34. La familia da Mirona gentilmente me cedió el permiso de yo poder incluir en ese disco. a esa trayectoria maravillosa porque Casando a la Mirón fue la precursora de todo este andar que tenemos las mujeres que vamos caminando con este breve que nos enorgullece tanto y que nos engalade. Entonces, para mí esa es la gran oportunidad que tengo, de llevar eso allá a Las Vegas y decirle al mundo quién fue la gran soberana Casando a la Mirón. En esta noche quiero tener la oportunidad de presentar una muestra de un arco de Manuel Tejada de un tema escrito por su esposo. Pero a ver si me ayudan. El esposo de Doña Casando a la Mirón fue ¿Alarmador de Rivera? No. No. Rivera. Rivera. Sí, señor. Luis Rivera. Compuso esta canción para ella. Se llama Ella. Con un arreglo de para mí en esta oportunidad honrarla, honrar su memoria y honrar este merengue que nos engalada. Sí, el maestro allá en el... Ahí va. ¡Súbela, súbela! Como decía la morena. ¡Súbela! Que en esa negra un salero que nadie lo puede igualar que en su fuego pasa el mundo que en su fuego que nadie lo puede igualar que en sus ojos todo el fuego la riqueza y cuando baila tiene un ritmo y una cadencia sin igual tiene el campo de su tierra y el orgullo de un palmero ¡Eso! ¡Eso es el árbol! ¡Eso es el árbol! ¡Eso es el árbol! y y y y y y qué bonito es, mi palabra y la gozada, qué bonito es, como baila caballero, como vuelvo a píe, como baila caballero, como vuelvo a píe. ¡Woo! ¡Y eso! ¡Ale! ¡Y eso! ¡Vaya, vamos a hacerlo! ¡Ay, cuando baila, donde ve! ¡Qué bonito es! ¡Vamos a bailar, donde ve! ¡Qué bonito es! ¡Cómo bailes, la golea! ¡Como vuelvo a píe! ¡Vamos a bailar caballero! ¡Como vuelvo a píe! ¡Pasa! ¡Woo! ¡Ay! 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 ¡Vamos a bailar caballero! ¡Como vuelve a píe! ¡Vamos a bailar caballo, para que piernas ha AUTENTA ¡Como vuelvo a píe! ¡ives! ¡Vamos a bailar caballero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Gracias! ¡Gracias!